como se dice en el agro popular veamos esta historia con relación a este joven que se montó en su motor como si lo hubiese sacado de una agencia mira la carita que le miren la carita veamos ladrón se pone a mirar se pone a mirar bueno a la gente que lo vea si lo vea por su casa ese ladrón está en la colina ahí está el ladrón señores gracias al comandante lo agarraron preso lo encañonaron el santo es el ladrón ya no vuelve a robar más ladrones que andan aquí en la colina gracias al comandante la policía fue apresado la delincuencia miren eso si hay lather noительrando no 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 ...rápido de la policía. Otro caso, hoy en la mañana ahí en Bellavista...